Bueno, dio mucho de que hablar el caso que Noticentro Contigo presentó ayer sobre esas personas que viven en el condominio del Trébol pasando miles trabajos. Imagínate subiendo todas esas escaleras. Mira, de hecho Silmari hoy fue allí a buscar a los responsables de arreglar este problema para que los vecinos no lo tengan. Y nos va a explicar qué fue lo que encontró allí. Silmari, cuéntanos qué pasó. Buenas tardes a ambos. Miren, no solamente se encontró el mismo panorama que presentamos en el día de ayer, sino que también personalmente fuimos hasta donde el secretario del Departamento de la Vivienda para presentarle directamente lo que nosotros encontramos en el día de ayer y que usted dio aquí en Noticentro Contigo y vamos a ver de inmediato lo que sucedió. La denuncia fue simple. Me arreglé en el descenso. Porque te asfixia, ¿verdad? Porque me asfixio. Y es todo el tiempo que se daña el elevador, el niño se llama, se dice cualquier cosa, pero no se arregla. ¿Y cuál es la excusa para que esté completamente de dañan? No hay las piezas. ¿Hace cuánto tiempo tiene este problema? Más de ocho años. Le presentamos sus reclamos al secretario del Departamento de Vivienda, quien aseguró haber estado ajeno al calvario diario que vivían estas 152 familias del residencial El Trébol, en Río Piedras. Porque esto no es una cuestión de que dame un briquecito, porque a los residentes de vivienda pública, a nuestros hermanos públicos, cuando veo esas imágenes que las vi, yo paso y estoy consternado y públicamente les pido disculpas. De acuerdo a la investigación que ha realizado su agencia, Mass Corporation, la compañía administradora, fue negligente en la contratación del experto, así como en las especificaciones al presentar la propuesta de reparación. El administrador tiene fondos asignados, yo sea, de paso, desde abril del 2016. Y estamos hablando de una cantidad de alrededor de 750 mil dólares. Entendemos que hubo un error por parte del agente administrador, el cual obviamente, al ser un agente administrador y un ente privado, va a tener sus consecuencias de índole contractual, según ese plazo. Le hemos dado parte también a las autoridades federales en lo que es referente a lo que es el fair housing, en el co-oportunity. Ante ello, aseguró que estará agilizando el proceso de reparaciones de los ascensores de las tres torres. Cumpliendo con el compromiso de Noticentro Contigo, hemos regresado hasta aquí, hasta el condominio del residencial El Trebo, y nos hemos encontrado con el mismo escenario. Aún esta bombilla no enciende, por lo que significa que todavía este ascensor no está funcionando. Asimismo, también lo refleja esa pantalla que se mantiene de forma intermitente y los letreros que indican que el ascensor está fuera de servicio. Mientras tanto, observamos cómo los residentes, en su mayoría envejecientes o impedidos, siguen dependiendo de estas escaleras hasta nuevo aviso. Y el funcionario nos adelantó que se evalúa cambiar este modelo de edificio a uno de menos piso para evitar estas situaciones, reconociendo que los problemas en la infraestructura del país, en cuanto a lo que es la energía eléctrica, no es la mejor. Y justamente la Autoridad de Energía Eléctrica, a través de su administrador regional en San Juan, el ingeniero Nelson Vélez, supimos que ha ordenado la agilización de las labores de desganche en esa zona. Y de hecho, como verán próximamente en pantalla, ya llevaron a cabo las mismas. Y también estuvo explicando que aunque el desganche no necesariamente es la causa de estos bajones, estos que representan ahora mismo para el condominio, sí pudiera estar reduciendo los mismos. Mientras tanto, el presidente de Maso Corporation, Wilfrido Santiago, dijo sentir profundamente la pena que están viviendo los residentes. Y compañeros, aseguró que durante los próximos 30 días va a estar haciéndose una subasta precisamente para poder trabajar con esta situación. Una versión que realmente coincide con la que nos dio el secretario del Departamento de la Vivienda. Así que nosotros vamos a visitar nuevamente este lugar. Tan pronto se dé finalmente lo que ellos ya han estado prometiéndole a los residentes. Y esperemos que no se tarde mucho, ¿no? No, y eso de cortar los edificios es a demasiado largo plazo. Es a largo plazo, claro. Son soluciones a largo plazo. Ellos necesitan solución ahora. Muchas gracias. Gracias, Inmari.